Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer San Sebastián. Hemos llegado a Donostia, como le dicen acá, a San Sebastián, la estación Amara. Les digo que el tren hace un recorrido muy hermoso, con unas vistas alucinantes, pero son todas curvas, pa, 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 y estoy con un malestar en el estómago, ¿se ve qué? La tortilla que desayuné me cayó un poco mal, así que estoy como medio medio. Siento como un revuelto, ya me veo que laqueo acá. No, bueno, por lo menos me recibe muy bien Donostia, San Sebastián. Miren, Topo. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? La estación de trenes está acá, te deja a siete cuadras de la playa, que se llama la Playa de las Conchas. Sí, así se llama. ¡Wow! Parece una playa de Brasil, ¿eh? La mejor playa de Europa, creo yo. Lo tenemos ahí a Eduardo Feynman. Me encantan varias cosas. Uno que tiene esta conexión entre montaña y mar, como que están las dos cosas juntas y te da una panorámica hermosa. Y por otro lado que es un miércoles a las dos de la tarde, y la playa tiene bastante gente. Miércoles es día de semana común, no es vacaciones, nada, feriado. Es un día normal. No me quiero imaginar lo que debe ser un fin de semana de verano acá. Ay, miren, tienen acá como esta galería, que vos podés pasar ahí como una recoba, donde te protegés del sol y podés caminar al lado, al lado de la playa, sin tampoco ensuciarte los pies con arena. Vamos a tocar el mar. Algo que me gusta hacer cuando llego a un mar que nunca he tocado, que este es el mar de Cantabria, es ir y tocarlo. Es decir, fa, conexión con la energía acuática. Está tibia, ¿eh? El agua. Para echarse un chapuzón, pero no me traje la malla. Ya hay un clima primaveral. De hecho, hay gente que se mete, ¿eh? Miren. Ahora, se llama la playa de las conchas y yo no estoy viendo ni una. No sean mal pensados. Tipo, no estoy viendo ahí conchas marinas. Bueno, tampoco las otras, ¿no? Pero no hay ninguna. Tipo, la arena está limpia. ¿Será que abría antiguamente y después cuando la gente la entró a poblar se vació? No sé, pero esperaba encontrar ahí caracoles en la playa. La única concha de esta playa se encuentra acá, en las paredes del bar La Perla. ¿Te viene la paradoja? Hay una playa que se llama La Perla en Mar del Plata, que tiene un balneario que se llama San Sebastián. Y acá en San Sebastián hay un bar que se llama La Perla. ¡Oh! Miren este lugar, el café de la concha. Basta, topo, me prometí no hacer esos chistes, pero también me los ponen acá en el camino. Yo digo que se parece a Río de Janeiro, pero en una versión mini, ¿no? Porque viven 200.000 personas acá, más o menos. Acá, bueno, es muy conocido, muy famoso, el festival de cine que se realiza todos los años. Que en realidad, no sé qué películas habrán ganado, porque mucha bola al cine no le doy, pero sé como que siempre dicen, ¡Oh! Ganó un premio del festival de San Sebastián. Me vine caminando hasta el final de la playa de las conchas para ver este monumento que me dicen es icónico. Se llama El peine del viento. Estas piezas de acero retorcidas que fueron hechas en el año 76 por un arquitecto artista que tenía así como esas ondas de arte al estilo Picasso. Y se mandó ahí estas piezas de acá que, no sé, sería como un peine doblado por el viento. A mí personalmente, ¿saben que soy sincero? No sé si está bueno, pido perdón a las personas locales, pero no me gusta, no me gusta. Con esta vista hermosa acabo de pagar el monotributo. En el fondo soy un mero empleado monotributriste. Miren esto lo bueno que está. Salís de la playa con los pies llenos de arena, los pones acá y te vas con los pies limpios a tu casa. Espectacular, loco. Vamos, Mar del Plata, hazlo tú. Me encanta porque te metes acá por un costadito y ya se transforma bien en pueblo de playa, ¿eh? Todas casitas, así, bien, bien playero y flayero. Pero bien así, tranqui, bien pueblo, nada de ciudad. Me imaginabas a Sebastián más descontrolado, más ciudad así. Tiene ahí su centro, pero caminando un poco ya es pueblito. Y altas mansiones tiene, ¿eh? ¿Cuánto saldrá esta casita de acá? ¿Qué onda, loco? Hay un lugar llamado Ezeiza, a 100 metros. ¿Será que hay una conexión secreta, un túnel entre el aeropuerto internacional de Ezeiza y acá? Nadie lo sabe, es como que te meten en un avión y en realidad es un simulador. Salís, pum, acá, en Europa. Es muy loco porque acá en esta zona de playa se escuchan más acentos de otros países, de habla inglesa, de habla francesa, portugueses, alemanes y también se escucha muy poco juzquera, al menos acá. Miren este monumento que está acá. También lo hizo Eduardo Chichida, el que creó los peines del huyento que vimos allá a la vuelta. Y este es un homenaje a Alexander Fleming. No sé en qué representa esto a Fleming, como la F de Fleming. Si miran acá, están los dos nombres que tiene esta ciudad. San Sebastián en castellano y Donostia o Donosti en euskera. Y Donosti se cree que viene de dos palabras. Una es Dominum, que quiere decir en vasco santo, y Ostium, que quiere decir puerto. Entonces sería el santo del puerto. No sé si San Sebastián es el santo de los puertos, me lo harán saber ahí en los comentarios. Y acá este edificio, con todas las banderas y por la estructura, claramente es la casa de gobierno de San Sebastián. Tiene toda la vista al mar, la verdad que trabajar acá no es trabajo, ¿eh? Si necesitan un economista, ya tú sabes, ¿eh? El topo está disponible. Amo ver cómo tienen toda la ropa colgada ahí, de los balcones. Muy pintoresco, hace al paisaje. Me imagino que venís caminando por la calle ahí, pum, se vuela alguna y te haces un pantalón, lo que sea, te va vistiendo. Lo peor que nos puede pasar a los que creamos contenido es mostrar estos paisajes hermosos. Y ustedes se preguntarán por qué. Precisamente porque es tan lindo que uno lo ve en este momento, lo trata de captar con la cámara de la mejor manera posible, para compartirlo con ustedes, y al momento que lo vas a editar, decís, loco, no se ve tan lindo como era. ¿Qué es este monumento Raris que nos vamos a encontrar acá? Bueno, lo vamos a explicar en base a lo que leemos en esta información. Se llama Construcción Vacía, hecha en el 2002 por Jorge Oteiza, que nació en 1908 y murió en el 2003. Ah, miren, tenía, cuando lo hizo, 94 años y murió al año siguiente. Y dice, la escultura Construcción Vacía fue instalada en el Paseo Nuevo de San Sebastián y fue hecha en octubre de 2002. Nos encontramos ante una reproducción a escala monumental de una pieza perteneciente a la serie de 11 esculturas realizadas por el artista en 1957. Y Oteiza eligió esta ubicación que tiene una particularidad, porque esta construcción vacía es como una puerta en la que San Sebastián se abre al mar, como que el resto es toda la bahía, toda la ciudad, y ahí, bum, te vas al mar abierto. Y la pieza conecta visualmente con el peine del viento, que estaría en aquella punta allá, de acá se ve a lo lejos, bueno, ahí está pegando el sol, pero estaría ahí. Y me encanta porque todo está escrito en cuatro idiomas. Primero en euskera, en vasco. Segundo en castellano. Tercero en francés. Y cuarto en inglés. Hemos llegado a Plaza Constitución. Algo que me gusta muchísimo de esta ciudad es que en todos los lugares hay un cartel explicativo. Y acá les voy a contar la historia de la Plaza Constitución. ¿La quieren saber? Vamos a verlo. En 1813 hubo un incendio y saqueo de la ciudad provocado por las tropas angloportuguesas y los inmuebles que rodeaban a la plaza quedaron completamente destruidos. Es decir, no son estos que tenemos acá. Y el arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendía fue el encargado de reconstruirlo sobre las huellas de la anterior plaza. En esta ocasión, el estilo neoclásico. Antes, según lo que hice acá, era barroco. Que le ponen Plaza Constitución en memoria del régimen constitucional implantado ese año. Y acá dice que el ayuntamiento, la municipalidad, conservó la propiedad de los balcones alquilándolos en épocas de festejos taurinos en corrida de toro. Dice que entre los edificios sobresale el que durante años albergó la casa consistorial con su emblemático reloj situado en la fachada de Arenisky y Caliza. Y es este edificio que está acá que tiene el reloj y es como el edificio más importante de toda la plaza. Y acá es como la típica plaza de las ciudades antiguas europeas que es así este cuadrado rodeado de edificios antiguos todos con recoba. Y ahí, miren, el cartel ese tiene el símbolo de silencio porque se ve que a la noche deben estar de juerga y la gente querrá dormir. Al menos los días de semana, ¿no? Jodeme que este es un super chino que se llama chino. Vamos a entrar a comprar aunque sea una coca para charlar. ¿Cómo se llama chino? 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 ¿Qué es lo que se llama chino? ¿Cómo se llama chino? ¿Como se llama chino? Recoleta. Recoleta. ¡Ah! 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 Vivían en Recoleta. Otro nivel. Toda esta calle es muy así de tabernas independentistas de izquierda. De hecho está llena de murales escritos por la independencia del País Vasco y todo eso. Y tienen así, bueno, las fotos de los presos por la independencia del País Vasco y un montón de cuestiones y actividades sociales muy interesantes. Me encanta porque está todo el menú en escuerra. Pero me pedí lo único vegetaliano que tenían, que es un bocadillo que se llama herría. Que tiene, bueno, queso de cabra que le vamos a hacer, tomates disecados, hongos y cebollas caramelizadas. Miren la pinta de esto. Y para tomar me pedí el trago típico del País Vasco que es el calimocho. Se preguntarán ustedes qué es el calimocho. Nada más ni nada menos que vino con Coca-Cola. Así como nosotros en Argentina tenemos el ferné con cola, acá tienen el vino con cola. Está bueno, eh. A mí que no me gusta tanto el vino, pero el dulzor de la Coca-Cola lo hace bien tomable, eh. Y tiene toda una historia esto. Porque resulta que en un pueblo de acá, del País Vasco, hicieron una fiesta y habían comprado mucho vino. No lo llegaron a vender porque parece que se largó a llover, no vino mucha gente. Y el vino les quedó ahí guardado. Y era medio de mala calidad y se iba a empezar a picar y lo empezaron a vender mezclado con Coca-Cola. Y las personas que hicieron esa mezcla, uno se llamaba Cali, el otro se llamaba Mocho y le pusieron Calimocho. Topa. Salud. Es increíble como toda la gente se viene a ver el atardecer. Repito. Día de semana. Miércoles. Seis de la tarde. Por ahí muchos salen de trabajar y dicen bueno, nos venimos a ver el atardecer a la playa. Comemos algo. Bebemos unas cañas. Una hermosura. Y el atardecer acá es paisajístico. Estamos en plena fiesta de carnaval. La alegría no es solo brasilera. Es Río de Janeiro esto. Irichida. Oki e Torria. Además de como momentúa. Momo Jainkosa. Cure irida. Irichida. Además, diez da yogun. Merecimiento. Oki e Torria. Vemos la bienvenida a la diosa Momo del carnaval. Momo Jainkosa. Mi miento. Ahí te ven. Mónica, la reina. Ya desde el casco antiguo, habiéndose hecho de noche, después de haber tomado ahí un par de calimochos, estuve solamente por un día, así que muchas personas que son de acá y estén viendo el video, que hayan venido y me van a decir, topo te faltó esto, te faltó lo otro. Es verdad, pero bueno, es lo que me dio por el día de hoy. Desde aquí mismo, que este se llama El Barrio de Santelmo, muy parecido al Santelmo de Buenos Aires, más que nada por lo histórico, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Agur. Agur. Agur.